Tiene la posibilidad de que el ciudadano que quiera hacer un pago de contado, al cual se le va a atargar un 30% de descuento de su deuda actualizada. Con respecto a los comerciantes, este plan económico ha sido pensado fundamentalmente con ellos, después de tantas reuniones que hemos tenido y hemos estado hablando. Vamos a dar un periodo de gracia de 90 días. ¿Por qué 90 días? Porque creemos que es un plazo acorde para que el comerciante termine de pasar esta situación difícil. Creemos que ya aproximadamente para el periodo de octubre, que se van a cumplir 90 días, noviembre, la situación va a cambiar, va a estar mejorando. Entonces creemos que va a poder afrontar el pago del plan y el de la tasa con todos los beneficios que eso conlleve. Vamos a continuar con la disminución de tasas de comercio, como veníamos haciendo, de aquellas actividades que no pueden desarrollar. El caso de peloteros, el caso de las canchas de fútbol, el salón de fiesta, etc. Hay un par de actividades que todavía no están desarrollándose. Eso se les va a continuar con la eximisión de tasa de comercio y de obra sanitaria, la parte comercial, en las medidas que no estén funcionando. Y aquellas actividades que se han vuelto a desarrollar, que venían con una eximisión por parte del municipio, se les va a otorgar también un beneficio del 30% del descuento por los próximos dos meses. Siempre y cuando cumplan dentro del primer vencimiento, que es el 1 al 10 y el 1 al 12. A aquellos vecinos que han venido cumpliendo al día, les vamos a otorgar la posibilidad de un beneficio de adicionarle un 10% de descuento al premio de cumplimiento que ya venían teniendo en el cuarto periodo que estén cumpliendo al día. Por ejemplo, si venimos cumpliendo durante tres meses, en el cuarto mes se les hace un descuento del 10% y así sucesivamente. Y además, les damos la posibilidad de adherirse al débito automático, adicionándole un descuento del 5% también de las tasas de servicio. Gracias por ver el video.